La memoria de los santos inocentes nos recuerda la cruda decisión de Herodes al ordenar la muerte de todos los niños menores de dos años que se encontraban en Belén y sus alrededores. Por lo tanto, no es un día para hacer bromas de mal gusto a nuestros amigos, sino para defender la vida y la justicia. Sin embargo, antes de que finalice el 2020, queremos compartir con ustedes los momentos más curiosos y divertidos que este año le ha dejado al equipo de emisora Mariana. Así que, adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chao, chao! Estoy detrás. Hola, 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 hola. Les agradecemos por estar con nosotros en el orden de la muerte. Empezó a llover. Así. ¡Promovió! Pues los sacramentos son siete, los cuales son de la iglesia católica y uno de esos es amar a Dios ante todas las cosas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Danos un me gusta, síguenos. ¿Qué es lo que te acaba de decir? Deja el pulgar arriba, toquen la campanita. Ay, qué nervios me dio. Otro, cinco, seis, siete, ocho. El bautismo es el sacramento que nos abre las puertas. Un bar que ya venía. ¿Qué ni dame más? ¿Dónde está el segundo semestre? ¡Ay, me fui para atrás! ¡Qué bueno que tú y yo comp... Ah, no, pero no te vayan sobrando a ti. Cuidado con la cámara. Pero hace un momento los he aprovechado para acabar. ¡Ay! ¡De niega! ¿Milagro? ¿Cómo así? ¡Diesio! ¡San! ¡Ah! ¡Chugugú! ¡Tercer! ¡Ay, no, me equivoqué! Si semejante huachafita les gustó, no se olviden de darle me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. También nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba emisora mariana. Y desde ya les deseamos un súper feliz año nuevo.